Hola que tal amigos de Conectados, les cuento que esta vez me vine por acá para el parque principal buscando algunas personas para que me digan nombres raros, oiga estos nombres que son poco comunes que uno dice, que uno a veces los escucha y como que se ríe, uno dice como este lo mataron con ese nombre no, el bullying que va a recibir esta persona cuando le mencionen ese nombre va a ser algo fatal pero bueno, precisamente eso estoy buscando, entonces mejor vamos a ver Te cuento que te voy a preguntar nombres raros, unos nombres bien raros que tu te sepas, así como que vos digas no, yo no puedo creer que este nombre se lo hayan puesto a alguien, lo mataron con ese nombre que uno dice a veces como no, pero lo mataron con ese nombre, alguno que conozcas Bueno, me sé varios, que me parecen demasiado extraños, Glauco, me parece nombre, pues no sé, no muy común ¿A qué lo asocias? No sé, como nombre de animal puede ser, de paloma, de perro, no sé A ver, Glauco, la paloma Otro, Josafá, pues no sé, José, o pues no sé, como que juntaron varios nombres ahí, entonces Josafá también me parece súper raro También es un poquito ahí rarongo, ¿qué otro? Ricaute, eso no suena como a caucho, Ricaute también es raro, tampoco es muy común, no lo he escuchado sino como de una sola persona y ya Oiga, para que ahí está escuchando ya Ricaute que está mencionando el nombre de él, mentira, yo conozco uno súper charro, pues me parece gracioso Es Mamerto Puede que se llame Mamerto Pues yo pienso como Mamerto y me pienso una persona súper imperativa, como no, este sí es Mamerto, mejor dicho No, ya ve que a mí me suena una persona jarta, que Mamerto, que jartera, no, sí, me suena algo jarto Bueno, y algún cacharro que te haya pasado con algún nombre así raro o extraño o con otro nombre común No, pues no, la verdad es que lo más raro que me puede haber pasado es que me digan no me gusta que me llame por mi nombre Pues es como raro, si a uno debe hacerle honor a su nombre y sentirse orgulloso y eso es como extraño que le digan a uno no me digas por mi nombre Sí, la gente, a veces hay que seguir los caprichos de no decirle el nombre Sí, pues sí es algo raro ¿Usted qué nombres raros y extraños, poco comunes conoce? Nombres raros, Rico Berta, Wally, Gumercina, Ruperto, eh... ¿Cuál más? Es un nombre raro, es un nombre raro, es un nombre raro, es raro ese... No sé, era una calamidad... La mataron con el nombre como uno dice... Para darse bulimia para toda la... Yo creo que eso era porque, no sé, la mamá le fue muy mal en el parto con ella y se quiso vengar ¿Así como John Jairo? ¿Algo parecido? Ah, no, eso era porque mi papá, yo no le añade unas cosas en la casa y se vengó conmigo en la registraduría ¿John Jairo? John Jairo Taque, sí, porque me iban a poner otro nombre, es que es verdad Bueno, Jairo, ¿alguna historia que le haya pasado así rara o extraña con un nombre? ¿Con un nombre? ¿Como que lo haya pronunciado mal? Uy, no, con ninguno, ah, había una que llamaba Aidalí, sí, Aidalí, yo al diario le decía Aidalí, se llamaba Emelí Un saludo por si me está viendo Ah, bueno, ya ahí dejo el saludo de una vez, listo Jairo, muchas gracias A ustedes, muchas gracias Precisamente estamos hablando de los nombres poco comunes, raritos, entonces empecemos por el tuyo, cuéntanos del tuyo Bueno, de contarles, Nicole me lo puso mi mamá salvando la patria, porque de hecho el segundo nombre iba a ser el único que me iban a poner Me iban a poner solo Eini, y Eini fue por una escritora que a mi abuelo le gustaba mucho, pero yo me salvé de que me pusieran Jamie O de un montón de maneras muy raras, porque a mi familia paterna le encantan los nombres raros No les gusta como la gente del común, los nombres de tipo común, entonces, por eso Mi hija y mi nieta deben tener hombres únicos, que uno la ve en la calle y ya sepa, que uno la llame y ya ella sepa ¿Quién es? ¿Quién es? Que no diga Camila, entonces volteé en ocho, sino que diga Eini, y entonces nada más es una y todo el mundo se queda mirando A esa muchacha se llama muy raro Exacto, bueno, ¿y qué otros nombres así raros conoces? Pues como ya decía, a mi abuelo y a mi familia paterna les encantan los nombres raros, entonces Yo tengo varios hermanitos y de esos varios hermanitos, casi todos tienen nombres raros Por ejemplo, la niña que sigue de mí se llama Justine Dylany La verdad no sé por qué le pusieron así Yo tenía seis años y me dieron su hermanita y se llama Justine Dylany Y yo, ah bueno, rico, rico Pues a mi me parecía común que nos llamaran raro, entonces sí Y también tengo otro hermanito, pero ese hermanito mío sí está completamente tirado en la chanda Con el nombre que tiene, se llama Lenny MacDylan Casilimas Kukaita Porque el apellido es un apellido indígena, entonces ese apellido indígena es Kukaita precisamente Entonces sí, pobre mi hermanito Tu hermano sí quedó mejor dicho Ahora como hice una entrevista me dijeron que mucho bullying con los nombres Demasiado De hecho, mis otras dos hermanitas menores, las más chiquitas, también tienen nombres raros Pero son muy bonitas, o sea La otra la llama Britney Samara A mi papá le gustaba mucho Britney Spears y le encantaba la película del aro porque me hacía chillar Entonces por eso le puse Britney Samara Y la más chiquita, que es una negrita hermosa, le pusieron un nombre indígena Un nombre maya, perdón, un nombre maya y se llama Chanel Itzayana, que significa regalo de Dios Sí, no, divino, pero sí, es muy poco común La gente me pregunta cómo es que se escribe Yo, Chanel, cómo suena, como el canal, como no sé, como la loción Chanel Y así me voy defendiendo, pero sí, o sea, yo estoy rodeada de ese nombre raro Listo, entonces así finalizamos este reportaje Bueno, yo por acá detrás de cámaras me reí un poco con estos nombres Porque la verdad sí están un poquito raros, poco comunes, graciosos No nos digamos mentiras, están graciosos Y estos que fueron nada más unos poquitos Existen muchísimos nombres y muchos más raros Pero bueno, en sus casas se divierten con este tipo de nombres Busquen más, compartan con su familia, con sus amigos, con todas las personas que quieren Oiga, todos estén conectados pues Estén conectados con Upur Televisión